Siento que mi vida Puede y voy No está tu amor No hay nada Véte sin dolor No hay pasión No hay como pedazos No hay nada De todo este amor No hay nada Un pasivo infierno No hay nada De todo este amor No hay nada Un dolor al infierno No hay nada Siento que mi vida Puede y voy No está tu amor No hay nada Alineas y dolor Me cojo pedazos De todo el tiempo Un pasivo encuentro De todo el tiempo Un dolor encuentro Un dolor encuentro ¡DOLOR! 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 Recordando tiempos Sé que tú y yo ¡DOLOR! ¡DOLOR! En un camino Oscuro me encuentro Vacío Vacío Ya no quiero Saber más de ti ¡DOLOR! ¡DOLOR! Yo no quiero nunca En mi corazón Ya no hay nada Hoy en Sara Fuiste ¡DOLOR! 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 Mediante a volver ¡DOLOR! 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 Te la paga… Yo no lo… Me voy a devolver… A mi mirar… Y estás en la voz… Y me… Yo no… Me voy a devolver tú a la luz… Yo no lo… Yo no… Yo no… Recordando tiempos en tu y yo… Yo no… Yo no… En un camino oscuro me encuentro Vacío, vacío Ya no te lo sabe más de ti De hoy, de hoy ¿Por qué no vales? De hoy ¿Por qué no vales? De hoy ¿Por qué no vales? ¿Por qué no vales? De hoy De hoy De hoy De hoy De hoy ¡Galor! 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 ¡Galor!